Los más aclamados, sin duda, lo mejor de la capital del inmigrante, la provincia del Chaco Los, 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 FABULOSOS Sonido Norte Zampucay, Zampucay, Zampucay Buenas noches el Palmar Buenas noches a los hermanos Bogonza Feliz cumpleaños Para los hermanos Aquí están los fabulosos Comenzando con el estilo Con la música litoral argentino Buenas noches a todos Y que siga la fiesta nomás Hay que poner alegría El caraú Era un mozo alegre que vivía con su madre Trabajando en las estancias y cazándole en Iberá Pero una noche en un baile se enamoró ciegamente Y al avisarle un vecino que su madre había muerto Contestó tranquilamente No quiero dejar mi huayna Si hay tiempo para llorar Allá entre los sesqueros del campo correntino Lleado de pajales, de plantas y de guay Aún vive la leyenda de aquel hijo bandido Que ya era por castigo Lo transformó en caráu Desde entonces el caráu El patrón de los sesqueros Como no tuvo perdón Soporta la maldición Vestido de lujo entero Para el fanático número uno de los fabulosos Para Marianito Pacheco Para vos, amiguitos Aquí están los fabulosos Con toda su música En vivo para vos Venga a la pista Venga a la pista Que la fiesta sigue Arriba, arriba los corazones Arriba los corazones Sonido norte Buenas noches Gente de las breñas Está la gente Barrio Sarmiento ¡Vamora! Buscamos melodía Que siga, que siga, no va Venga a Chavamelovas ¡Oiga! Estamos en la provincia del Chaco Estamos precisamente en el Palmar ¡Vamos! ¡Abrazando, abrazando! ¡Qué bueno! ¡Oh, chamame bien rastrero! ¡Oh, chamame bien rastrero! ¡Tu nota sale del alma! ¡Y al bailar con una guayna! ¡Levanta la polvareda! ¡El talón de mi alfargata! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Abrazando, abrazando, abrazando! Para los amigos Ponce Buenos Aires, Pampa del Zorro Gracias por su presencia ¡Una noche más! ¡Vamos! ¡Seguro norte! ¡Aiga el chamo! ¡Aiga el chamo! ¡Oh, cachencho en su pago Era un chango, un yaquero Que entre cerveza y el trevero Le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos Por trabajo, por sustento Y nunca más ¡Aquencho volvió a nuestro pago! Porque fuiste un fanático Del estilo caminante ¡Agui, gracias al recorrarte! ¡Tendía en este chamamé! Y donde quiera que estés Ya por decir festejando Porque así le estoy nombrando ¡Rey cachencho de mi pago! ¡Bailando, bailando, bailando! Para la gente de Buenos Aires Para los amigos, para la familia ¡Viva! ¡Arriba, amigos todos! ¡Esto sigue! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Oh, balcón que el tiempo desquila! ¡Obecaja en las majadas! ¡Y en las frías madrugadas! ¡Fuiste madera y fogón! ¡El día de la diversión Se engalanaba tu estampa Con cinta celeste y blanca Y hablaba de tradición ¡Cuántos recuerdos de emoción! ¡En tus paredes dormidas! ¡De bailantas florecidas! ¡Yo hoy trato de rescatar! ¡Yo siempre quiero recordar! ¡Y en el Jogalpón de Estancia! ¡Que ni el tiempo y la distancia! ¡Soy nunca más que podrán volar! ¡Qué bueno estos bailarines! ¡Qué bueno! ¡Buenas noches a la gente de Las Piedritas! ¡En saludos grandes para los amigos de Las Piedritas! ¡Y eso es! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Sentimiento! ¡Fuera! ¡Comenzamos a cantar para toda la juventud del Chaco! ¡Eso chiquito! ¡Porque suena lo más romántico para vos! ¡Para la gente de Santiago! ¡Para la gente de Buenos Aires! ¡Para la gente de la provincia de Salta! ¡Fuera! ¡Te pedí con mi fuerza al universo! ¡Te escribí en un par de versos! ¡Que mandé volando al cielo! ¡Te pedí! ¡Te soñé! ¡Y te amé sin conocerte! ¡En mis brazos te llamaban a un ladito de la cama! ¡Te soñé! ¡Te soñé! ¡Presentí! ¡Presentí! ¡Cada día tu mirada llegaba! ¡Me rendí! ¡Hasta el brillo de tu alma! ¡Presentí! ¡Sí! Soy aquel que desde siempre te esperaba ¡Ahora sí! ¡Te puedo admitir! ¡Que aunque fuera una locura No duraba, sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí, veo el amor cometido en ti La oreana y Vicente, para ustedes amigos, feliz y feliz cumpleaños Sonido de orden Y ahora, arriba, arriba Me encontré al final de la escalera, en la guerra de mi vida Tú has sido mi bandera, te encontré, te sentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí, ante el brillo de tu alma Sí, soy la que desde siempre te esperaba Puedo admitir, que aunque fuera una locura No duraba, sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí, veo el amor cometido en ti ¡Oye! ¡Eso es! ¡Para vos, Mariano! ¡Ahí están los fabulosos! ¡En vivo! ¡Arriba! ¡Supo, Leiro! ¡Oh, para todos los finetes del Palmar! ¡Por allá está el amigo Sequeira! ¡Eso, vamos! ¡Ahí está! ¡Para el amigo Mundo Zavala, para toda la familia y el saludo! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Para Miguel Ponsa, lincha de Boca! ¡Boca! ¡La bomba va a comenzar para placer de la gente! ¡Arreglaron el atien que el chamadeo ha comenzado! ¡Salta un postro de bocado, corcoviando sin cesar! ¡Así soleamos pasar disfrutando con placer! ¡Y esta le doma en el pago! ¡Veta, lonja y chamamé! ¡Para que bailen los mozos! ¡Los asadores! ¡Para vivo el Pato! ¡El Pato Cáceres! ¡Aguante la gente de Charata! ¡Y dale, dale, dale! ¡Que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Venta, chava de novas! ¡Apurarle el paso, apurarle el paso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para toda la gente de Pampa Cejas! ¡Los dos saludos para toda la gente de Pampa Ávila! ¡Vámonos! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Abrazale, chambora, sale! ¡Eso! Lindo sábado, especial para la bailanta, para que se alegre mi gente! ¡Conta la garganta, con la garganta, irán llenándose duro, despacito y sin apuro, hasta el pico caliente! Para los changos de las reñas que nos andan bailando Para Panca Orado Que se va para Guachana Arriba nos seguimos Y enganchamos Más, más Para nuestro querido amigo Darío Jardines Aquí le dejamos esta creación Éxito del rey santiagueño En aquellos años Para fallos y esposa En la provincia del Chaco Andando en las jineteadas Entre Chabamén corpobos Con el aplauso de todos De aquella gente paisana Conocía un gaucho valiente Que jineteaba un bañero Su nombre es Pablito Rivero Y su fama bien ganada Lo adora la paisanada Por amar la tradición El cliente de condición De la tierra de Corzuela Entre rebeldes y escuelas Quien es fama de campeón ¡En duele! Para el Chavo, viva su esposa y los amigos ¡Éntalo! Arriba que seguimos enganchando melodías en la noche ¿Quieres ver? ¡Sampo Gaila! ¡Odenaje al Rey Pastor Luna! ¡Pablo Chango del Rey Pastor Luna! ¡Pablo Chango del Rey Pastor Luna! ¡Pablito! ¡Arriba vamos! ¡Cuántas historias se tejieron por tu ausencia, mi chajito! ¡Me han buscado noche y día por los montes y caminos! ¡San José y San Antonio, paraje donde has vivido! ¡Fomentan que por las noches tu alma anda en un silbido! ¡Y dicen los lugareños, es el chajito perdido! ¡A pesar de la distancia y por el tiempo tan ocurrido! ¡Mi corazón de musiquero, dicen que sigues vivo! ¡Y sueño con encontrarte, tal vez en otros caminos! ¡Y no pierdo la esperanza, por esa cosa del destino! ¡Te encontré que ya no era un hombre, y me cuentes lo sucedido! ¡Seré prudente al oírte, aunque me cuentes te digo! ¡Entonces mi acordeón, no ha de sonar tan sentido! ¡Si algún día te encontramos, a vos, canvito perdido! ¡No te vuelas nunca, chavales! ¡Arriba todos! ¡Esto es mi chaco querido! ¡Los amigos del Palmar! ¡Ahí vamos! ¡Buscamos melodías que sigan o más! ¡Sonido Norte! ¡Eso! ¡Para la gente hay agua amarga! ¡Para los amigos del Taco Pozo! ¡Eso! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Eso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso! 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 tampoco fue monstruo ha llegado un campeón a la pista señoras y señores para que bailen los muchachos de la banda del rey santiagueño preparate, preparate al llegar en mi alazán al paraje de Tacuarita y falta que me anunciaran que toda la buena moza por el sonar de coscojas sabían que yo llegaba con mi flecha y Tacuarita no era más muy anunciado he ganado unas carreras y yo una buena milagre bueno, bueno, bueno vamos bailarines vamos, vamos los fabulos son vivo y como lo baila en su stand sonidita Cristian llegó la mula José Milla llegó la mula la glosa de Panto Bravo abran la pista que va el Pato Cáceres y le agacha la dama y le agacha vamos, vamos oh, mulita santiagueña siempre te sé recordar cuando te ataban las hojas no querías caminar y cuando iba a juntar leña en los montes del lugar apenas te tocaba las ancas me sabía querer patear para los amigos de Pampa Moreno Sur zapatear de Marcos López bueno y eso es a mi bailar los fabulosos para vos directo al corazón Para el amigo Ailán Para Pablito Ponce Para vos Marianito Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados me llegué Es mi veredad Como a ti, cada día te deseo por ti Amor, y así descarte la pasión Por el gol Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu pie Otra vez, otra vez Bueno, a pesar de quererte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu pie A tu pie A tu pie Esta noche te ha abierto a tu pie Y ahora es el bandoneón Aguante el sonido norte Para todos los muchachos Y ahora es el bandoneón Y ahora es el bandoneón Como a ti Cada día te deseo por ti Amor Y así descarte mi pasión Por rencor Y quiero aceptar la hora Y olvidarme en tus brazos de nuevo Beso a beso de encender el fuego Y en tus labios yo sentí Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu pie Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Mi error Y puedo apreciar el tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu pie A tu pie Sigo pie Sigue Para Tony Sequeira Y en general Rodríguez, Buenos Aires Fanático de los fabulosos Bien, ahí Sonando en vivo la música electoral argentino En este primer show que estamos entregando Para todos los amigos bailarines Que de una u otra manera han llegado A festejar el cumpleaños De los hermanos Pogonzas Eso, ahí estamos Con la gente de Buenos Aires Gente de Picasso también Que están por ahí Los muchachos de las piedritas Gracias a todos por venir A la fiesta aquí en El Palmar Donde estamos muy contentos De poder volver nuevamente a estos lugares Tan lindos que tiene La provincia de Chaco Por supuesto que sí Bueno, ahí estamos Para seguir Poniéndole más música en vivo Para que siga la fiesta Para que siga la bailanda Para que sigan disfrutando Los cumpleaños Aquí suenan vivo Lo fabuloso no más ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vámonos más! ¡Vamos, Chávez! ¡Vámonos más! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un limón El limón cayó en el suelo, y el jugo en mi corazón ¡Oh, Pato Cáceres! ¿Cómo baila Pato Cáceres? Muy bien, Pato ¿Cómo baila el chofer del amigo Pancho Bravo? ¡Oh, Pato Viejo! ¡Arriba la familia Pogón, salen! ¡A ponerme la alegría a la noche! ¡Ahí no más se vale, ahí no más se vale! ¡Vamos Roberto Ponce! ¡Bailale Roberto! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo ¡Que pega la media vuelta! ¡Que ahí no más monta a caballo! ¡Eso! ¡Para que baile Jorge Belizá! ¡Chau! Para Víctor Chávez de las Piedritas ¡Que baile Emilia! ¡Muy bien Emilia! ¡Cómo baila! ¡Opa! ¡Oh, se perdizó! ¡Cómo baila! ¡Yo soy como el Palo Santo! ¿Dónde me tiran, me planto? ¡Chinita si me andas queriendo! ¡No, yo, 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 yo! ¡No me andas a sufrir tanto! ¡Viste, Apenite! ¡Qué bailadín! ¡Así se baila la rancherita! ¡Otra vueltita, otra vueltita! ¡Otra vueltita, otra vueltita! Bien, ahí sonando toda la rancherita en vivo Y ahí pegadita nomás va a seguir sonando la corda del clínico Lefort Para ponerle más melodía musical nomás ¡Supo que ahí no va! Para el popular Tarubo Zavala El jockey privado de Walter Sena de los Fabulosos ¡Arriba nomás! ¡Que siga la fiesta, que siga la cova! ¡Se habrán chupado apostando a tus patas con chonelos! ¡Se nace muchos bolsillos con paradas abultadas! Vaquiano en la largada siempre estaba bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No había quien te saliera Siempre adelante saltabas Vaciaste victoriosos chingas Juliana, vaca, huma Barranca, para, cuchula Carreta y paso, malota Sin conocer la derrota Llegaste a paso de oscares Por salavira y telares Ganador siempre te vieron Es quitarle plata a un ciego Cuando corres, poncho negro Comienza la jineteada Y el murmullo de la gente Jinetes que están presentes Ya dispuestos pa' montar ¿Cuál será que me va a tocar? Dicen algunos pensando Y entre todos estos paisanos Hay dos jinetes mentados Te aseguro, che cuñado Que no han de tocar el suelo Ellos son los hermanos Rater Jinetes y ando de los pelos Arriba, arriba, esos vuelos Rater Arriba, arriba, esos vuelos Rater Venta, jodalo Hoy vamos Y dale que sigue Mi amigo Pinino Feliz cumpleaños Que grande mi amigo Darío Jardines Haciendo las losas Con los fabulosos Así se baila en el palmar Oh, chaco Usa su acordeón con emoción Solo el azul de su teclado Deja el alma para todos Sus amigos que lo aplaudieron Tocar, gringo, lejor, tocar Y alegren en la vida Por esa noche es perdida De tomadas y asados Por esos años tristes y musiquiadas Tocar de lo más hondo Y que comenten los del fondo Esto es Chamamey no macana Y así se va Chamamey se viene todo el rumbo tropical Sonido norte Y dale, dale Para Eduardo Carrizo Que estuvo cumpliendo años Para el amigo Nico Para el amigo Eduardo Para el arquero Gómez Y para el número 3 Bien ahí Sonando la música electoral Argentino Vamos a hacer una pausa Chiquitita nomás Y vamos a venir con la música Ahí ya voy Sigue Y acá nos vamos a la casa De Ríctor Chávez Y aquí no me gusta ella Como mujer Y que tenga el corazón Hecho de hielo Lo que pasa es que ya no Puedo hacerte bien Arriba Ay que tanto me ha querido También quiero El ayer quiero olvidar Lo que ha sido una locura Hoy lo comprendo No deben jugar así con el amor No van a poner las manos en el juego Olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo El gol Arriba 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 Las orejitas Vamos a la barra Vamos a la barra Vamos a la barra Lo que pasa es que ya no Puedo hacerte bien Lo que pasa es que ya no puedo hacerle bien Ay que tanto me ha querido También quiero Y si El ayer quiero olvidar Hazlo también Todo ha sido una locura Hoy lo comprendo No deben jugar así con el amor No van a poner las manos en el juego Olvídame 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 Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo Arriba Que seguimos Sigue la vacina por el otro Continuamos con más cumbia Sigue Y esta te dice A ver Sigue la vacina por el otro Olvídame Para Nah Brian Hovídame Para ustedes, para ustedes Dios, su vida me por fin ha decidido Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, se me olvidara que el amor Recoges mis pedazos, por favor No me dejes así Dios, no entiendo cómo pudo suceder Y mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, te queda mucha vida que vivir Perdona si de paso me insistí Pero este amor se tiene que acabar Dios, por favor, yo te lo ruego Ella, mi amor, rompo el fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo dar Arriba, arriba, arriba Este amor es un peligro Y es de empezar mi castigo Ella me dio una mano Que quiero olvidar Para todos los mozos que trabajaron hoy Dios, su vida me por fin ha decidido Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios, te enseñe a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No me dejes así Dios, no entiendo como pudo suceder Y mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que viví No eres buena si me paso de insistir Pero este amor se tiene que acabar Para Marina y para Carol, revisando el palmar Dios, por favor, yo te lo ruego Échame amor junto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Hablando de los seguidores de los bandos, fabuloso Este amor es un peligro Y el frente está mi castigo Échame Dios una mano que quiero olvidar Sigue, 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 sigue Seguimos, seguimos, seguimos Disfrutando la noche, disfrutando la fiesta Arriba las parejitas, arriba y arriba y arriba ¡Muédalo, muédalo! ¡Muédalo, muédalo! ¡Súper! ¡A mover, a mover! ¡Sábanlo, muédalo, muédalo! ¡Sábanlo! ¡Otra vez, otra vez! Muy bien los bailarines Ahí estamos Alegrando corazones Una noche más aquí en El Palmar Con toda esta juventud maravillosa Que vino a compartir El cumpleaños de los hermanos Pobonza Aquí estamos nosotros Poniéndole la música y la alegría Lo que transmite la banda Fabulosos En esta oportunidad Compartiendo escenario con los muchachos del rey santiagueño Don Pastor Luna Vamos a seguir bailando, disfrutando De este show que estamos presentando para todos ustedes Con mucho ritmo Con mucha alegría, va a seguir sonando La banda Fabulosos en vivo Así que le ponemos alegría a cada corazón Porque la banda sigue sonando en vivo Así de esta manera ¡Vámonos más! A ver, a ver, a ver Vamos a bailar el paso doble Paso doble, paso doble ¡Señor! Vamos a ver la cinturita, chicas Vamos a ver, a ver, a ver Eso Ahí va, ahí va Está presente la gente de Entre Ríos esta noche Vamos todavía, eh Eso Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos las chicas de papa el zorro ¡Fueba, fueba! ¡Eso! ¡Cinturita, cinturita, cinturita! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos todavía, eh! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa parecita! ¡Para la gente la filmación del sonido norte! ¡Una cámara automática! ¡Estrenando esta noche! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, pampas secas todavía, eh! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Vamos, paladini! ¡Vamos, paladini! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a ver! ¡Para zapatos prestados, sí! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Para el burro choclero! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Qué bien baila Roberto Ponce! ¡Muy bien, Roberto! ¡Qué energía, qué energía! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Para Eduardo Carrizo, que se va a Guachana! ¡Manchi, su cognitiva, que se va a Guachana! ¡Próximo sábado y domingo! ¡Estaremos en las patronales de Guachana, Santiago y Vestero! ¡Vista a los patitos! ¡Con la banda del rey! ¡Juguito Flores! ¡Alejandro Belli! ¡Se le verá! ¡Y muchos más! ¡Los número uno del país en un solo lugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para la gente de Quebrachal! ¡Salta! ¡Para Chile González! ¡Y para toda la barra de secreto! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Que baile, que esto, que el otro! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, José Milla! ¡Bailando, eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, ahí, sonando el paso doble, el ritmo de corrido. Y ahora se viene esta glosa que dice más o menos así. ¿Cómo dice? Allá en Campos de Corrientes, un toro negro se asoma, y un overo sobre la loma parece que lo insultó. No se sabe quién ganó, porque los toros no son cobardes, y al morirse aquella tarde, cayeron muertos los dos. ¡Vamos, vamos! Ya va de bien, tropical, que zapatela pimpi. ¡Vamos, pirino! Allá en Campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, engreir un toro pampa, trajo en la guerra a sus pampas, insultándole a un overo. Se hace un caro contra el monte, iniciando hacia aquel duelo, hecho en vestidas y aguampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se desluye, como un cerco en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, y un pampa adeno en la hacienda. Y vamos a la granja de San Antonio. Moda chiquita, moda chiquita, moda chiquita. Es el mismo acordeón que tantas veces dejara el centro del pueblo y su vallada, para imprenarse ese olor a chacra, derramando en la granja de San Antonio, la siempre recordada serenata. Y él también la misma buena de siempre, la que ansiosa despejaba la oración, que le trajera por la calle ancha, del pueblo cercano hasta la chacra, la inconfundible voz de la cordón. Para los agentes de seguridad, vamos la agente de Pinedo, vamos los amigos de Charata. Y nos fuimos al Paraguay, machos. ¡Epa! ¡Aaah! 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 ¡Sonido Norte! ¡Fueganos! ¡Sigue chiquita! ¡Sigue chiquita! ¡Fueganos! 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 Directo a lo que lo son mamá Es difícil amor Para todos los chicas bonitas de esta noche De esta noche cariño Porque suena tu banda eh Oh primo Marco López Yo estoy bien, estoy mal Que te puede importar Ya no nuestro paso Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borrachete Eso sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer Y que vas a aprender Si tú no entiendes nada de nada Y que fue suficientemente del que ya no me querías Que era lector haber entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya no Sigue la banda Sigue la banda Sigue la banda Eso Para el amigo Johnny Y Claudia A ver, a ver Rico, rico Para todos los jabilanes polleros Vamos Sigue la banda Sigue, 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 sigue Sigue la banda 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 Hay un ruidito en tu línea Sigue la banda Está sonando tu celular Oye Oye Escúchame Que baile Tino Villa Baila Tino En vivo Los fables Te llamo, para decirte que te amo Para decirte que me marcho Pero te voy a dar este amor Te llamo, perdona si te he despertado O si acaso interrumpo Caricia de que está a tu lado Ya lo sé todo, que estás jugando con mi amor Con el cuerpo dijo de tu endario Tal vez no tienes corazón Ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy Amor de tres es un duelo Amor del bueno es un duelo Vamos, vamos, vamos Cristian, eso Vamos cerrando el primer show de la banda fabuloso Mueva, mueva La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Ponce, aguante la familia Ponce todavía Eso, ahí va, ahí va Vamos, menino La vueltita, la vueltita Que baile, Anto Para los novios Un daño para Anto Y sigamos a gracia y nos vamos al descanso Y nos vamos Gracias, mi amigo Yo soy Sonido Norte Muchas gracias Espectacular Sonido Norte